Buenos días, me llamo Damián Martín, el gestor de Jeffen Short-Term Absolute Return Bonds. Baja volatilidad, pero sin dejar de lado el rendimiento. Jeffen Short-Term Absolute Return Bond tiene como objetivo generar una trayectoria de rendimiento estable, poco volatil y con alta liquidez durante el horizonte de inversión del fondo que es de dos años. La filosofía del fondo es prudente y tiene como objetivo una rentabilidad de Eonia más el 1%. El rango de sensibilidad es de menos 3 al más 3 y el fondo está compuesto por dos carteras, una cartera central estable en el tiempo en la que se alojan los bonos que tienen un rendimiento riesgo atractivo y una cartera satélite más flexible que tiene como objetivo añadir rendimiento a la cartera central y tener poca correlación con esa cartera. Finalmente también ponemos en el fondo estrategias de coberturas para amortiguar las caídas en caso de aversión de riesgos en los mercados. Los dos, el fondo está gestionado por el equipo Aggregate de Kupama Asset Management y por lo tanto invierto tanto en bonos soberanos como en deuda corporativa. Una precisión importante, nos focalizamos en bonos con fecha de vencimiento inferior al 5 años, siempre para tener esa filosofía prudente en este fondo de renta fija. Alta caída crediticia. Siempre con esa filosofía prudente nos enfocamos en invertir en emisores de alta caída crediticia. Eso permite tener un fondo poco volátil y defensivo cuando el mercado es bastante volátil. Sin embargo, no nos prohibimos invertir en bonos de alto rendimiento como diversificación, pero la calificación media del fondo siempre será de alta caída. Global, el espectro de inversión de Jeffing Short-Term Absolute-Term Bonds es muy amplio porque para poder ofrecer un rendimiento potencial regularmente positivo en el tiempo tenemos que darle al fondo una gran diversificación. La diversificación geográfica se logra porque invertimos en países desarrollados, pero también en países emergentes que pueden albergar grandes oportunidades de inversión. Real Madrid. Mi padre nació en Madrid y yo estudié en ICD Administración de Empresa del 2004 al 2007. Así que claramente no puedo contestar Barça a esa pregunta. Lo siento mucho. Tenemos muchos buenos productos en Francia. Una gastronomía de gran caída y grandes vinos. Pero en lo que se refiere al jamón, sin dudar alguna España tiene el mejor jamón del mundo. Tengo muchísimas ganas de poder volver a Madrid para tomarme unas tapas de jamón pata negra y una cerveza. Así que os digo hasta muy pronto España. Gracias por ver el video.